La embarraste conmigo No lucas en mi vida, pero jamás perdono una infame traición Se te perdió el camino, el cual yo te alumbraba De plano te me marchas, aquí todo acabó Pues si acaso te parece muy poquito Lo que hiciste de mi pobre corazón Yo te di por completo, todito mi cariño Y a cambio recibía las migajas de tu amor Yo te di por completo, todito mi cariño Y a cambio recibía las migajas de tu amor Pues ya que la embarraste, que te vaya bonito Pero que te perdone, eso no lo hago yo Yo he perdonado cosas, malucas en la vida Pero jamás perdono una infame traición Se te perdió el camino, el cual yo te alumbraba De plano te me marchas, aquí todo acabó Pues si acaso te parece muy poquito Lo que hiciste de mi pobre corazón Yo te di por completo, todito mi cariño Y a cambio recibía las migajas de tu amor Yo te di por completo, todito mi cariño Y a cambio recibía las migajas de tu amor Yo te di por completo, todito mi cariño Pues si acaso te parece muy poquito Lo que hiciste de mi pobre corazón Yo te di por completo, todito mi cariño Y a cambio recibía las migajas de tu amor